qué tal amigas amigos cómo estáis espero que bien y sobre todo muchísimas gracias por vuestra compañía y ya sin más pasamos ya a lo que sería el vídeo en cuestión que sería la segunda parte la segunda cata la segundo vistazo había un poquito más con particularidades más propias ya no a nivel general como en el vídeo anterior sobre pues cómo nos ha quedado este av linux mx edición y siempre abierto a una tercera parte si conviene pero eso ya lo hablaremos a lo largo del vídeo o la parte final del vídeo para concretar más lo que de alguna manera estoy apuntando ahora y no quiero dejar el prólogo sin agradecer los comentarios del compañero flacon que me de alguna manera pues me informa me indica de lo que realmente lleva como entorno de escritorio y es enlightenment yo di por hecho lo veríais viendo el vídeo anterior en su segunda mitad aproximadamente por allí que al arrancar el gestor de archivos tunar pues y por hecho es un xfc si tiene aires de xfc pero en el neofetch que lo veremos también pone perfectamente windows manager enlightenment y por lo tanto es así como debe ser y es así como hay que informarlo para no quedar vídeos con inexactitudes ahora me ha salido la palabra y sin más pues la segunda cata de av linux mx edición que tal como veis en el fondo de pantalla por aquí cinco deditos y por allá cinco deditos más son diez y un diez que le doy a av linux mx edición av linux bueno pues por aquí estamos con av linux mx edición y porque estoy ahora con esta pantalla aquí con todo lo ebs aquí viéndose las tripas pues es muy simple porque por fin mirándolo es una cosa que no me hubiese gustado dejarla en el tintero como añadir más iconos aquí en el doc aquí lo estáis viendo a vuestra derecha de la pantalla como se menea aquí o bs estudio y si me aparto pues vais a ver aún más cositas veis aparece o bs 29.0 y no sé qué en esta ventanita de aquí bueno no voy a picarle porque lógicamente o bs está en marcha ahora y diréis como lo he logrado poner aquí pues veis que aquí cuando lo arrancas lo arrancas la primera vez y siempre aparece por aquí como es lógico una app que está ahora mismo en marcha botón de la derecha ventana captura imagen mover alinear y aquí veis que pone o bs que podéis estar editar el icono añadir al menú favoritos añadir al ibar creo que pone aquí y bar o sí creo que sería una y bar y veis que pone doc pues nada más tenéis que picar aquí en doc y aparecerá una nueva ventana lo podríamos hacer con cualquier app que tengamos por aquí que no esté en el doc antes se os iluminará por aquí incluso podríamos hacerlo con él con el qpw graph pero vamos como ya está en marcha mejor no hacerlo y ya sin más dilación pues yo me separó me voy poquito a poco al monitor de mi derecha el monitor de monitorizar y así de esta manera tengo ves en marcha y no lo pierdo de vista es muy importante no perder de vista o bs cuando haces ciertas virguerías y como decíamos pues vamos a ver un poquito por encima bueno antes de arrancar nada más ya he arrancado la terminal como veis modo oscuro he dejado solamente dos espacios de trabajo como veis aquí y aún así me sigue sobrando uno dado que tengo los dos monitores esto ya aún en la siguiente arrancada que hice una vez que tuve configurado en preferencias pues el idioma del país ya apareció con el nuevo trapito y por lo demás no ha cambiado nada y el fondo de pantalla lo he puesto así aún más oscuro de lo que lo teníamos en origen es tan fácil como ir por aquí vamos a ir a ver en preferencias aquí lo tenéis fondo de pantalla y aquí pues tengo este el avlmx diehard logo topic 4k que es este y el original creo que era este de aquí veis que aquí ya te sale el digamos una especie de visión preliminar y aquí pues tendríamos otra serie de fondos de pantalla que no vamos a perder el tiempo en mostrarlo dejamos el que teníamos aquí por defecto que me va muy bien a mí al menos personalmente y vamos a hacer un si pensabais en el neofetch no es el fast fetch que de haberlo visto a al compañero yo yo pues digo pues mira voy a probarlo y aquí pues tenéis vamos a apartar un poquito que el av no he querido tampoco quitarle más transparencia de la que llevaba dado que es perder el tiempo y se me amontona mucho el trabajo ya lo estáis viendo nada como por lo que estáis viendo pues es debian genu linux book board 12.5 es lo que hay en el fondo quedaos con esto además fíjate que el icono que antes me salía como mx como mx linux ahora ahora ha cambiado no sé qué actualización le habrá entrado pero por lo demás seguimos igual con el licorix aquí el window manager enlightenment pues alguna actualización de las que me ha entrado ahora ahora una hora y pico pues fíjate tú que me ha cambiado hasta hasta aquí en el fast fetch el icono de de la distro cuando aquí antes no salían de mx bueno es igual son cosas que no me quitan el sueño pero va bien va bien enseñar las por porque son curiosas son curiosas a esta especie de cositas que aparecen así por arte de magia y eso pues me trae me trae una cosa trae la otra como en el fondo ya lo sabíamos que estábamos en un debian 12 a través de mx linux que ya hemos dicho que es av linux basado en mx linux que a su vez basado en debian 12 bueno a lo que íbamos vamos a abrir un sinaptic vamos a poner la clave filtro rápido ahí lo tenemos vamos a irnos a paywire y aquí ya empezamos quedaos por lo que os he dicho antes de que estamos realmente en un debian 12 en el fondo esto no estaba marcado lo que era el white partner punto doc creo que tampoco y tres o cuatro más vamos a dejarlo en cuatro siempre mi mala costumbre de empezar a hacer pruebas y cuando acierto resulta y ahora como vuelvo atrás vuelvo a revisar a la distro y parto de cero solamente para grabar este trocito os recuerdo que aún me comparo con una captura de pantalla de sinaptic de otra máquina en que está funcionando perfectamente ardor pero allí sí que tenemos jack tenemos guy kids studio tenemos muchísima parafardalia de la que ya os tengo acostumbrados y por ejemplo paywire punto doc esta sí que me suena que la tuve que marcar no sé si es importante el paywire punto doc pero no dejan de ser librerías de paywire multimedia server esta documentación y también me aseguré pues que tuviéramos por la parte de paywire pues todo comparado ya digo con la otra distro bien marcado y lo estaba lo estaba ya digo estamos hablando cuatro paquetes uno arriba uno abajo o cinco o tres no me acuerdo por no apuntarme lo y dicho esto que aquí dejadme remarcar que no me ha dado paquetes rotos cuando lo más marqué todos y le dije aplicar eso sí que quiero dejarlo bien bien remarcado también no me dio paquetes rotos ningún concepto se instaló reinicié la máquina y dije vamos a por ardor haciendo un inciso paréntesis os recuerdo mirad el vídeo anterior la cata número uno de m de av linux en que dije en un momento dado fuera cámara fuera de grabación con obs en un momento dado la cinta número uno de m de avance he arrancado ardor y me ha secuestrado el audio porque porque por defecto ardor viene preparado para el server alza que es lo que llevamos por defecto todos todos los todas las distros por de una manera sin más dilación vamos a arrancar nos dice que ya está la versión 8.6 a ver si ahora me deja ponerlo vamos a pasar olímpicamente vamos a arrancar y así de paso vamos a ver realmente qué versión lleva esta distro acerca de y aquí lo tenéis la 8.2 de la 8.2 a la 8.6 oye de lunes a martes poco te apartes es una buena distro es una buena versión de ardor para esta distro oye hay otras que si la sacas de sus tiendas de software son incluso bastante más bajas que esta y son funcionales no nos vamos a quejar por ello bien tenemos arduos arrancado y vamos a arrancar bueno ya está arrancado le voy a decir show al p al q p w grab aquí lo tenéis ardor funcionando string cam micrófono a string cam fuera no me interesa audio box audio box aquí entrando el capture ese capture ahora un inciso no sirve para nada aquí ya veis que tengo otro micrófono y ahora os diré por qué el audio interno estéreo analógico desconectar esto lo vamos a dejar así audio del escritorio se sale de la monitorización del audio box perfecto arduos todas sus salidas a mi playback de la audio box pero aquí tengo este micrófono que es el at 20 20 usb que se mete por estos dos rutas a mic auxiliar de obs y por aquí lo metemos se ha metido solo en arduos y ahora fijaos en esto donde está jack sing o jack source o pulse audio jack sing o pulse audio jack source pues fijaos aquí la movida voy a buscar jack no hay jack solamente me deriva con la disposición de búsqueda jack que tenemos los calv plugins pack for jack jack como tal aquí no está fijaos si hago una búsqueda del famoso q jack ctl que también se me instala con kx studio no hay nada no hay ninguna aplicación relacionada con jack que podríamos tener aquí relacionado con jack muy fácil volvemos a arrancar sinaptic ya ves que voy forzando un poco la máquina y dejando apps abiertas cujack que se te instala con toda la parafernalia de kx studio me parece que es cujack ctl o algo así ahí está no deja de ser un user interface for controlling the jack sun server y está sin marcar en origen que pasa ya me está bien que está marcado yo no voy a buscar cujack ctl por sistema en las versiones que tengo hasta ahora con kx studio con todo el entorno de kx studio qué más podemos buscar pues vamos a buscar jack a secas a ver qué hay aquí de jack a secas no cac no esto es una caca más mejor dicho jack perfecto pues lo que decíamos de jack solamente debe haberlo justo como este lip jack jack 12.0 conjunto de conexión de audio la biblioteca de audio jack la biblioteca aquí un lip jack jack 0.2 también la versión última versión se nos pone seguro de audio jack las más bibliotecas y ya está el paywire jack que ya lo sabíamos que es para paywire que es el que está gobernando todo ahora sí ahora ya podemos cerrar o sea ni rastro de jack ni rastro de ninguna configuración en segundo plano de kx studio nada de nada y ardor ahora lo vais a ver funcionando a la perfección vamos a quitar esto que no me equivoque ya tengo preparados un podolsky ya lo conocéis no voy a entretenerme mucho en enseñaros su interfaz voy a hacer un do de la cuarta octava audio de escritorio saliendo por obs lo estoy escuchando por la mono de utilización lo estáis escuchando vosotros seguro y otro muy bestia que tengo por aquí que es el cebra 2 es de la yuji también así que os voy a enseñar la interfaz pero ráscate el bolsillo afloja la mosca si quieres que esto no se corte en un momento dado pero es uno de los mejores vst3 en este caso estoy viendo arriba que probado confesión yo sí que lo tengo adquirido pero está la licencia en el pc de producción y encima te regalan vamos a ir a presets te sale como el doble de presets que lleves aquí que evidentemente aquí ya viene es súper cargado de 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 presets sabidos y por haber o sea no sé ni cuál poneros vamos a ver qué suena por aquí bueno he ido a dar con el más desgraciado pero en fin de benz que es de benz bueno mira aquí si le das doble clic te sale hasta hasta el formato que está hecho en fin es un para mí es uno de los equipos fijaos y si tiene pero no es motivo de este vídeo corto corto esto esto fuera que sepáis que y ahora está funcionando pero perfectamente una ligera muestra el output hardware aquí lo tenéis lo mismo que me marca en el patch by al audio box directamente por lo tanto esto ya vamos a cerrarlo guardar y salir y vamos ya a las conclusiones pues bueno aquí estamos ya en las conclusiones de av linux mx edición no puedo más que repetir lo del prólogo un 10 sobre 10 esto es más que un sobresaliente tengo entendido y a mí me vale me vale como distro multimedia por excelencia cuatro paquetitos faltantes por sinaptic y a funcionar ardura la primera ni rastro de configuraciones de kx estudio no he visto un indicator cpu frec como estábamos acostumbrados hasta ahora por ningún sitio no hay jack ni q jack ctl por ningún sitio todas las configuraciones de real time todo lo que sería el bloqueo de memoria etcétera etcétera ya está ya está no arreglado es que ya viene configurado esas esas esa es la palabra adecuada viene configurado todo por defecto sólo un pequeño detalle antes de que se me olvide es que si quieres bajar el sample rate de 48.000 a 44.100 por temas que ya ha explicado otras veces el sencillo editor el que queráis editar el pywire.com ya sabéis dónde está por otros vídeos se cambia el 48 por 44.100 este archivo además hay que copiarlo a otro directorio para que te mantenga la configuración por si bien te viene alguna actualización y ya está no he querido ni probar nada de ya bridge y instalarle un vst procedente de windows pero hemos visto que ya bridge ya está instalado en esta distro lo hemos visto en el vídeo anterior que lo nombramos y ahí está por lo tanto no hay nada más que añadir distro multimedia por excelencia para mí dentro de mi humilde entender y es muy subjetivo además sea tampoco es que esto sea un tema que vaya a misa pero sustituiría a mí me sustituye a un ubuntu estudio por poner un ejemplo y nada aquí lo dejo por hoy muchísimas gracias por vuestra compañía sin vosotros aquí habría un desierto estaría predicando en el desierto valga la redundancia y nada que aquí os espero muchísimas gracias por verme y hasta pronto adiós adiós